A través de la historia siempre se ha considerado la donación como un acto de amor al prójimo y de hecho se considera la única prueba fehaciente de que existe vida después de la muerte. Al donar nuestros órganos o tejidos podemos salvar la vida o mejorar la vida de hasta 75 personas y no solamente se beneficia quien recibe el trasplante sino todo su entorno familiar. Infortunadamente las tasas de donación en nuestro medio son muy bajas comparadas con otros países y esto se debe muchas veces a desinformación y a mitos que se han ido desmetificando a través de todo el tiempo.